En encuentro con Asocapitales, el presidente Iván Duque anunció la extensión de la emergencia sanitaria para continuar con la reactivación del país. Parte de lo que nosotros queremos sacar esta misma semana de cara a la extensión de la emergencia sanitaria por 90 días, pero donde nosotros vamos a decir con mucha claridad, apertura de bares, de restaurantes y otros espacios de entretenimiento cuando tengamos niveles de ocupación de las UCI por debajo del 85%. Eso lo podemos trabajar desde ya, obviamente estamos a la espera de la decisión del Comité de Expertos Epidemiológicos, pero ese mensaje es un mensaje también de reactivación que tiene que llegar a todo el territorio. Sobre todo porque hay muchas ciudades aquí representadas que vienen de un pico, pero ya tienen el pico en descenso, ya están en la curva descendente y eso nos permite a nosotros abrirle espacios de empleo, pero también espacios de interacción social a la ciudadanía. El mandatario también pidió iniciar en las ciudades capitales el programa de empleo para jóvenes. Aquí estamos es en equipo por nuestro país, con cada uno de ustedes hemos trabajado y seguiremos trabajando por el bienestar de los colombianos. De todo lo que aquí se ha dicho, hay cosas muy importantes. Quiero insistir en ese trabajo en equipo por el Pacto por la Juventud, que nosotros podamos con ellos en las mesas territoriales, escuchándonos, como también lo hemos dicho hoy acá, en doble vía, salir con ese gran pacto que acelere la educación gratuita, la generación de empleo, la participación política, las oportunidades y la atención en materia de deporte, cultura y otra serie de manifestaciones donde queremos que el capital humano de ellos se proyecte por el bienestar de Colombia. Colombia recibió este miércoles 394.290 vacunas de la farmacéutica Pfizer para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. Colombia llegó a las 14.240.044 dosis. Este miércoles, el país recibió 394.290 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Las dosis llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá a las 12.47 de la tarde, a bordo del vuelo ABX-2245 de la compañía de carga ABX Air procedente de Miami, Estados Unidos. Tras cumplir el proceso de nacionalización, los biológicos ingresaron a la bodega del Ministerio de Salud en la zona franca. Este lote hace parte de las negociaciones bilaterales que el gobierno adelantó con esa farmacéutica, por medio de las cuales se acordó la compra de 15 millones de dosis para 7,5 millones de personas. A la fecha se han recibido 32 envíos con dosis que permitirán avanzar en la inmunización de 35,2 millones de personas, lo que equivale al 70 por ciento de la población. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, alertó en Casa de Nariño en línea sobre el aumento de contagios de COVID-19 tras las manifestaciones. Triste y dolorosamente tenemos que decir que los paros o estas protestas han generado un problema epidemiológico. Nosotros veníamos con un comportamiento epidemiológico regulado, veníamos picos y cédulas, toques nocturnos, limitaciones de fin de semana, algunos ajustes a cada región. Esto con qué objeto, delimitar y mantener la enfermedad en un nivel manejable, en un nivel controlable, ojalá en los niveles mínimos posibles y veníamos trabajando fuertemente. El ejemplo es la ciudad de Bogotá, desafortunadamente los primeros días de mayo por inicio de síntomas que significan infecciones de los últimos días de abril, tenemos un incremento importante, un incremento muy grande de casos, un incremento que se ha sido sostenido en los días, incremento que desafortunadamente nos significa más pacientes en referencia y más pacientes por ubicar, ocupación casi completa de nuestras unidades de cuidado intensivo, haciendo labores grandísimas, transportando pacientes a otras ciudades, colocando cámaras de alto flujo, colocando unidades de cuidado intensivo, colocando servicios en quirófanos, en urgencias, haciendo todo para que los colombianos y los bogotanos tengan un punto de atención con mucha dificultad. El gobierno entregó más de 413 mil vacunas para la inmunización de docentes, directivos y administrativos de colegios públicos y privados del país. Gracias al compromiso del presidente Iván Duque con el sector educativo, desde el 26 de mayo y hasta el viernes 4 de junio, el gobierno entregará 358 mil 125 vacunas, con las cuales se cumple el 100% del objetivo de vacunación de maestros. Iniciamos con un piloto. Ese piloto tuvo 10 mil vacunas en ciudades capitales y también en departamentos, que nos permitiera conocer a detalle la dinámica urbana y rural para hacerlo mejor. Y hoy, justamente con esos resultados, el ministro nos trae maravillosas noticias. Avanzar de manera muy importante en el Plan Nacional de Vacunación para el grupo de maestros y funcionarios administrativos de preescolar, educación básica y educación media. Estas vacunas se suman a las 55 mil ya entregadas luego de la realización de pilotos de la etapa 3, en los que se cubrieron 10 mil maestros menores de 60 años en cinco departamentos del país, como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Guaviare y en el distrito de Barranquilla. De esta forma, se llega a un total de 413 mil 125 vacunas para inmunizar al sector educativo. Cabe recordar que desde febrero y marzo de 2021, el Ministerio de Educación lideró la recolección de datos del personal vinculado a colegios con el fin de facilitar la identificación de la población a priorizar. En este proceso, se dio inicio a la etapa 2 con la vacunación de los maestros y directivos de 60 a 70 años, que representan cerca del 20% del total de esta población. Y se adelantó el proceso de vacunación de los maestros en Amazonas, Guainía y Baupés por la estrategia adelantada en el cordón amazónico, igual que la isla de Providencia. El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, rechazó los actos de violencia registrados en Tuluá e indicó que se trata de terrorismo. Ataques como los ocurridos en Tuluá, Valle del Cauca, son profundamente dolorosos. Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Estos hechos condenables dejan de ser mandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito. Bloquearon la salida del cuerpo de bomberos y luego atacaron y quemaron sin misericordia el Palacio de Justicia. La protesta pacífica no incluye bloquear los bomberos. La protesta pacífica no incluye declarar a los bomberos objetivo del terror. La protesta pacífica no incluye incendiar la tranquilidad de un país. Son delitos que deben ser castigados. Primera Dama destaca los avances del país en nutrición y seguridad alimentaria para apoyar a los migrantes. Una de las primeras formas para mitigar los riesgos nutricionales a los que se enfrentan los niños, las niñas y las mujeres gestantes en periodo de lactancia y los jóvenes es asegurarles una situación migratoria regular que les permita el acceso sin discriminación a los sistemas de salud y que permita una integración real y efectiva a nuestro país. Por eso el gobierno colombiano de un paso histórico con la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Este instrumento es complementario al régimen de los refugiados y va a permitir que las personas venezolanas priorizando a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia así como a los niños, las niñas y los adolescentes cuenten con documentación y acceso a todos los servicios que ofrecen las diferentes entidades del Estado colombiano. El Ministerio de Cultura abrió inscripciones para el Diplomado Arte y Política completamente gratuito. El Diplomado Virtual sobre la Relación entre Arte y Política diseñado por el Ministerio de Cultura se llevará a cabo en modalidad virtual del 8 de junio al 13 de agosto de 2021 con una duración de 120 horas de manera gratuita. Arte y Política brindará herramientas para acercarse a la historia, cuestionar y leer de diferentes maneras las imágenes difundidas a través de redes sociales y medios de comunicación. Los interesados tendrán hasta el próximo 30 de mayo para diligenciar el formulario de inscripción en la página del Ministerio, además de cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser mayor de edad. 2. Tener disponibilidad de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, del 8 de junio al 13 de agosto de 2021. Y 3. Contar con acceso a Internet para asistir a las sesiones. Serán 120 los cupos asignados, los cuales se anunciarán el sábado 5 de junio mediante un correo electrónico del Ministerio de Cultura. Para efectos de la certificación, una vez terminado el proceso académico, cada estudiante deberá contar con mínimo el 85% de asistencia y participación. El Ministerio del Deporte y Migración Colombia anunciaron el sello migratorio para los atletas y deportistas del país que van a Tokio 2021. Qué bueno que el país se acordará de nosotros antes de que fuésemos famosos. Qué bueno que cuando nos vamos del país nos den un último abrazo cálido, pero cuando lleguemos también nos reciban con esa calidez y con ese esfuerzo que representa ese esfuerzo que hacemos por representar el país en el exterior. Entonces trabajamos con el equipo creativo del Ministerio, con el Ministro Lucena, y llegamos a la conclusión que deberíamos lograr construir un sello privilegiado Colombia Tierra de Atletas, como reconocimiento a nuestros deportistas élite para que su proceso migratorio sea mucho más rápido.